Es capaz que lo siento en mi alma No es porque todo me va bien Es capaz que lo siento en mi alma Es porque yo amo, amo a mi Señor No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guío por vista, ahora eres tú No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guío por vista, ahora eres tú Y aunque la higuera no florezca Y no haga frutos en la vida Y aunque los montes se la hacen al mar O la tierra tiende, puedo confiar No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guío por vista, ahora eres tú No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guío por vista, ahora eres tú No miro las circunstancias, no, no, no No miro su amor, su grande amor No me guío por vista, ahora eres tú No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guío por vista, ahora eres tú Miro su amor, su grande amor No me guío por vista, ahora eres tú Por su amor, no miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guío por vista, ahora eres tú No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me guío por vista, ahora eres tú No miro las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su grande amor No me dio por vista, alegre estoy No me dio las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su gran amor No me dio por vista, alegre estoy No me dio las circunstancias, no, no, no Miro su amor, su gran amor